Silvia de mi querer No te voy a rogar Si esta vez tú te niegas A que yo te quiera Ahora sí te juro No volverte a hablar Me voy Por la ruta más corta Quizá para nunca volver Prometo Conservar tus recuerdos Por si Nos volvemos a ver Nunca comprenderás Y el enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Música Me voy Por la ruta más corta Quizá Para nunca volver Prometo Conservar tus recuerdos Por si Nos volvemos a ver Nunca comprenderás El enorme querer Que te tengo y me tienes Y es irrenunciable Porque yo soy hombre Y tú eres mujer Y tú eres mujer Música 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 Música